Gracias por venir a la emoción. Por suerte conoció a este hombre que la hace feliz. Creo que me encontré con la mujer indicada, una fortaleza única. Sos un marido maravilloso también, amoroso. Yo amo a esa mujer. Gracias por venir este sábado a las 7 y media de la tarde por Telefe.